Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de asesoría de imagen y comenzaremos hoy con prendas masculinas y puntualmente con tipos de camisas. Así que veamos. Según la RAE, la camisa es una prenda de vestir de tela que cubre el torso y está botonada por delante, generalmente lleva cuello y mangas. La forma del cuello es una de las partes más importantes en una camisa. Y fundamentalmente podemos encontrar dos estilos de camisa. Y fundamentalmente podemos encontrar dos estilos de camisa según la forma de su cuello. Las camisas de alas que fueron muy utilizadas hasta los años 30 y las camisas de cuello vuelto. Estas camisas de cuello vuelto son las más comunes, exceptuando ocasiones como cuando se usa un smoking o un frac, donde se debe usar camisa de cuello de alas o pajarita. Veamos ahora los tipos de cuellos vueltos de camisa. Tenemos la camisa cuello inglés. En este caso la distancia que hay entre las dos puntas puede variar un poco y estas pueden tener diferentes largos. Este es un cuello más cerrado que el cuello italiano. Y tenemos que es el cuello más formal y discreto. Veamos el cuello italiano. Este se caracteriza por ser un cuello elegante con puntas bastante separadas. Hay que llevarla con corbatas gruesas y anchas. Pasemos al cuello americano pink collar. Este cuello se lleva con las puntas muy juntas y unidas a través de un imperdible o aguja. Pasemos al cuello americano. Este es un cuello más cerrado y su particularidad radica en su travilla, que al unir las dos partes del cuello por detrás del nudo de la corbata lo ensalza y le da protagonismo. Tener en cuenta que el cuello americano se debe llevar con corbata y preferiblemente con un nudo pequeño. No es recomendable para tu endos sport o informal, ya que este tipo de cuello no sienta bien sin corbata. Tenemos el cuello de quita y pon. A respecto de este cuello podemos decir que se usaba más en otras épocas y hoy en día solamente lo llevan las personas que gustan del pasado. Como su nombre lo indica, es un cuello que se pone y se quita de las camisas. Tenemos otros estilos menos habituales como las camisas de cuello redondeado, las camisas de cuello de botones, etc. Veamos ahora los tejidos más habituales para las confecciones de camisas. Tenemos batista. La batista de algodón está formada por hilos finos y de gran calidad. Tiene un acabado fino y elegante. La batista suiza es una variedad hecha con algodón egipcio. Tenemos el popelín, que es un tejido muy común para la elaboración de camisas y es una tela constituida por hilos finos de trama gruesa. También tiene un acabado fino y elegante. Tenemos oxford, que es un tejido flexible y resistente formado por hilos menos finos y formales que los anteriores. Los podemos combinar en tonos azules, rojos, blancos, etc. También podemos encontrar el tejido pink point, que es una mezcla de popelín, algodón y oxford. Tenemos royal oxford, que es como el tejido oxford, pero hecho con hilos más finos. Es un tejido cómodo, sedoso y muy flexible. Tenemos también el sea island, que es de gran calidad y tacto sedoso y está formado por un gran número de hilos tejidos. Este tejido está especialmente indicado para conseguir dibujos perfilados y colores intensos. Tenemos el tejido espiga. Tiene una característica estructura en diagonal que le confiere esta forma de espiga o de flecha, que crea un dibujo zigzag cuyo efecto óptico es ligeramente brillante. Tenemos la seda. Generalmente se usa en camisas valiosas y caras. Tenemos la flanela de algodón, que es un tejido empleado para las camisas de fin de semana o camisas más informales y flexibles. Y la villela, que es también un tejido informal y se emplea para la confección de camisas a cuadros. Combina lana y algodón. Y esto con respecto a las camisas. En nuestro siguiente vídeo sobre prendas masculinas, hablaremos sobre tipos de trajes. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de Noti Moda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.